¿Cómo está la escena ya en Guatemala? Platíquenos un poco de cómo se desarrolla la escena. Sabemos que en cualquier parte de Latinoamérica es muy difícil, la industria del disco está dañadísima, pero bueno, en Guatemala, ¿cómo está el movimiento The Ground o el movimiento que todo el mundo conoce? Pues fíjate que ha tenido sus altos y sus bajos, ¿verdad? Digamos que en la época de los 80s había muy pocas bandas, hubo una que sobresalió mucho que se llama Luis Nahual, que de hecho estuvo también trabajando en México. Y luego, a principios de los 90s, pues empezaron a salir más bandas entre nosotros, salieron otro montón, que empezamos un movimiento, que eso sí ya se entendía por un movimiento, que eran varias bandas tocando en diferentes bares, buscando sus espacios y todo. Y como que esa tradición se quedó, logramos romper las barreras de las radios, de que pusieran la música de los grupos, empezaron a hacer publicaciones en los periódicos, empezaron a haber más bares para tocar y lugares así. Y luego pues empezó a ascender, ¿verdad? Y ha tenido sus bajones, sus subidas, pero ahorita, por ejemplo, yo siento que está pasando por un gran momento el movimiento de Guatemala. Siento que hay muchísimas bandas. Nosotros hemos ensayado en varios lugares, donde hay como bodegas o salones, y siempre vemos un montón de bandas que no conocemos, que andan ensayando ahí, haciendo su música, haciendo su rollo. Y entonces se ve como que sí hay mucho trabajo. Y lo que nos gusta es que cada vez que hacemos el festival, ponerle la garra chapina, y solicitamos demos de la gente para que vayan a llevar su música, para ver qué onda. Siempre nos topamos con un montón de bandas nuevas, incluso de músicos que se reciclan, que vienen de otras bandas, que hacen otros proyectos y cosas así. Y ahorita tocaron el tema de ese festival, de la garra chapina. Entonces, platíquenos un poquito cómo es este festival. Fíjate que realmente es algo en lo que nos sentimos muy orgullosos. Es un festival que arrancó, ahorita sería la sexta edición, y empezó desde muy pequeño, ¿verdad? O sea, empezamos en la bodeguita, empezó haciendo un concierto de 800 personas, y cada año fue creciendo. Actualmente es un evento que abarca a muchas bandas, es un evento de casi ocho horas, ¿verdad? Y de hecho creo que este año lo creemos ser un poco más largo. Quisiéramos incluso incluir a más manifestaciones artísticas, ¿verdad? No solo música, gente que pinta, gente que dibuje. La idea es garra chapina, es decir, el arte, chapín, siendo expuestos. Pero este festival, ¿ustedes lo crearon? O sea, Viernes Verde lo creó. Sí, somos los productores en toda su totalidad, ¿verdad? Mira, lo importante, lo que queremos es darle ese espacio a las bandas nuevas, bandas que a lo mejor no pueden costearse una producción así, ¿no? Y que están garantizadas a tener mucha difusión, mucha promoción en radio, ¿no? Y chance para que estén en boca de la gente, ¿no? Y opinión acerca del rock mexicano, bandas que les gustan del rock mexicano. ¿Qué tal suena el rock mexicano en Centroamérica, por cierto? Pues sí, definitivamente tiene mucha difusión y es muy bueno. Yo soy muy eminador de Caguares o Caipanes. ¿Y suenan en Guatemala, para ser exactos, o en El Salvador, Panamá, Honduras? Sí, por supuesto, han ido giras, han tocado por allá, hemos ido a ver los toques. ¿Qué se yo? La bandera mexicana, el tri. Y perdón que te interrumpan, como se darán cuenta, en esta entrevista ya han utilizado varias veces el rollo de toques, pero de toques allá es como las tocadas. Sí, no van a pensar que todos van a ponerse bien, bien pachacotes por allá, digo, no lo dudo, ¿no? Pero hay que aclararlo, hay que aclararlo, nada más, ¿no? Allá es la definición de toques, son las tocadas.